¡Suscríbete al canal! ¿Cómo alaba un animal en particular? Vamos a aprender cómo alaba el pato. A ver, ¿cómo hace el pato? No, ya sé que hace cuac, cuac, pero ¿cómo hace? A ver. ¿Cómo hace? Cuac, cuac, cuac. Muy bien, y así como el pato alaba a Dios, vamos a aprender en esta noche cómo alaba el pato a nuestro Dios. Vamos a ir repitiendo lo que nos dice esta canción, ¿ya? Todos a la misma voz. A ver, las palmas. Escuchen, escuchen. Yo soy feliz porque sé que alguien me ama. Yo soy feliz porque sé que alguien me ama. ¿Y quién es? Y dice, ¿y cómo alaba el pato? Cuac, cuac, cuac. Cuchu, 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 cuchu. Cuac, cuac. ¡Abajo! Cuac, cuac, cuac. ¡Abajo! Cuac, cuac. ¡Vuelta! Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. ¡Abajo! Cuac, cuac. Yo soy feliz porque sé que alguien me ama. Dios es Jesús Yo soy feliz No les escucho Que alguien me ama A ver de nuevo ¿Quién se anda mejor? ¿Quién se anda mejor? A ver más abajo Dice A ver Abajo Dice Fuerte los aplausos Para Benjamín Bravo, que buen salto Ahí están Con cuidado el patito chiquitito Puedo cantar Puedo cantar Puedo reír Y dicen Abajo Vuelta ¿Quién va más abajo? A ver Más abajo Vuelta Puedo cantar Puedo cantar A risa Pues por sus llagas Soy libre al fin Puedo cantar Puedo reír Ríense Pues por sus llagas Por sus llagas Y así A ver Y como lave Pato Vuelta 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 A ver Vamos a ver Aumentamos la velocidad Vuelta 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 ¡Suscríbete!